Juan 11, 43-44 Y clamó con gran voz Lázaro, ven fuera Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas A tres kilómetros de Jerusalén está la villa de El Azarille O la Betania Bíblica, donde vivieron Lázaro, Marta y María Debido a la cercanía, Jesús visitaba frecuentemente el lugar de sus amigos Pero un buen día, Lázaro enfermó y falleció Nuestro Salvador llegó a su sepulcro después de cuatro días Y lo resucitó de entre los muertos cuando su piel ya empezaba a descomponerse Para conmemorar este milagro, en 1954 se edificó la iglesia de San Lázaro Bajo la supervisión del arquitecto italiano Antonio Barluzzi En su interior se pueden apreciar bellos mosaicos Y copias de frescos pintados por Bagarini Que retratan a Jesucristo con Marta y María Detrás de este santuario está la tumba de Lázaro Y para orar aquí, se tienen que bajar 22 escalones En una torre en ruinas, se cuenta que ahí vivió Simón el Leproso Y también ahí es donde nuestro Redentor se sentó Y una mujer lo ungió con un perfume costoso Kumran, o Ciudad de la Sal, está en un valle del desierto de Judea En sus desfiladeros se hallan cuevas y ruinas Del olvido, este lugar pasó a primer plano Después de uno de los descubrimientos más trascendentales Para el estudio de las sagradas escrituras Y la vida cotidiana en tiempos de Jesús En 1947, en una cueva Dos jóvenes beruinos encontraron Siete cántaros de barro precocido Y en uno de ellos descubrieron Tres cueros de oveja enrollados Se trataba de manuscritos bíblicos Este inapreciable hallazgo Puso al descubierto Copias de los libros del Antiguo Testamento El rollo del cobre Que describe los tesoros del templo El rollo de Isaías Y documentos que narran creencias Leyes, críticas de la sociedad Entre otros Los también llamados rollos del Mar Muerto Estuvieron escondidos durante dos milenios Hoy están resguardados en el Santuario del Libro del Museo de Israel Muy cerca del Mar Muerto A cuatro kilómetros Se eleva a 440 metros de altura El Peñasco Masada Expediciones y excavaciones en la cima Sacaron a la luz las ruinas del magnífico Palacio de Herodes el Grande El silencio de este espacio contrasta con los sucesos dramáticos Que se vivieron en el año 73 de nuestra era Este paraje desolado Fue testigo de la última batalla entre romanos y judíos Quienes prefirieron suicidarse Antes de caer en las manos enemigas El Mar Muerto es un gran lago Situado a 394 metros bajo el nivel del mar Es considerado como el lugar más bajo de nuestro planeta Sus 30 kilómetros de largo y 6 de ancho Concentran sales y minerales Cuyo porcentaje es 10 veces mayor que otras aguas oceánicas No tiene salida Y la presión atmosférica es la mayor de la Tierra Por lo que el aire es más caliente, seco y rico en oxígeno Bañarse en estas aguas Constituye una enorme experiencia Porque se puede flotar Y hasta leer con tan solo mantener la cabeza afuera El desierto de Judea es paso obligado entre las ciudades de Jerusalén y Jericó Al cruzar por este fascinante lugar Se observan reservas naturales Capillas, iglesias y monasterios dispersos entre riscos y peñascos Este espacio geográfico de Israel Es visitado por monjes, ermitaños y peregrinos Quienes gozan de este paraje desolado Y meditan en la soledad Génesis 19, 26 Entonces la mujer de Lot miró atrás A espaldas de él Y se volvió estatua de sal La mujer de Lot miró atrás Marble 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 Gracias por ver el video